De hecho, mira chicos, tenemos aquí un poquito de boquerón entero, un poquito de tráquea de pato, un hígado, un hígado, y tenemos aquí un poco de nervio de cerdo incluso, eh. Sí, pero vamos a dar un boquerón. Dale un boquerón. Yo como boquerón, pero verla así, ¿sabes? Me cuesta, ¿sabes? Un boquerón. Pero creo que es muy grande. Aquí está Coco pendiente. Tenemos a Coco pendiente de los movimientos de Oliver. Efectivamente, o sea, vamos a ir poniendo vídeos. La meta se sube con donaciones, sí. La que tenéis arriba, sí. ¿Avemos boquerón? ¿Avemos, cool? Yo un poco. Yo no me acuerdo a qué te he imaginado. Pártelo, pobre cojo. Mírala. Pero pártelo. No, no. ¿Va bien? Va bien, a ver, tú. Pero eso es todo. No. Oliver, va. Dale medio boquerón. Oye, boquerón. Sí. Muy bien, venido. Muy bien. Está duro. No pacifique, por favor. Tenemos a una coquita aquí. Recién llegada el veterinario. Dice, sí, dice Quiki que cómo entra ese boquerón ahora. Sí. Va. No va a subir, os diría la patapocha. Por el coco. Ahí está. Sí. Sí. Ahora que se nos lo quiera. No puede. Sí. No sé si el chat está participando. Qué desilusión. Ya, ya, yo ya sé que todos querríais un coquito en la vida, pero en vez de coco podéis adoptar otros animalitos. Así que ya sabéis, tanto gatitos, perritos, peces también, de todo. Pues de hecho no hay nada. No hay nada. Tenemos que ir a comprar. Y luego se puede venir un tatuaje, pero un tatuaje que la verdad, chicos, no os voy a mentir. Va a tener que subir un poco la cifra, no por nada, porque yo soy un rayado de la vida, chicos. Así que ya puede subir, pero que yo encantado. Uy, eso también es verdad. Pero aquí donde la veis es tatuadora, así que ella sería la encargada de subir. Ya Oli está mayor. Oli tiene 22, ya se puede tatuar de todo y pues ahí va. Si no puedas independizarte, pues nada, te independizas mentalmente, ¿sabes? Claro, claro. ¿Quién? Coquito, cuéntanos. Eso, Coquito, explícanos un poco. Pinchamos, chicos, en directo con Coco. Coco, nuestro representante aquí a nivel internacional de las mejores empresas del mundo. Coco, dinos un poco, ¿cómo crees que se prevé este año 2022? ¿Cómo crees que viene? Tienes cara de haber viajado mucho y haber trabajado un montón, pero la verdad que necesitamos un momento de ese minuto ruido. Por favor, Coco, dinos. Todo muy bien. Muchas gracias, Coco. Y retomamos la conexión con el benéfico. Muchas gracias, Coco, por participar y por donar, sobre todo por eso. Creo que es una locura de Ferrer. Yo tengo hambre. Yo también. ¿Cómo irá aquí la paella? Bueno, mira, justo está saliendo. Mira, papapanita, enséñanos aquí la paella. Habemos paella, mis panas. Y ahora vamos a comer aquí para no perder la tradición del directo, ¿no? Digo yo. Bueno, pero al final yo creo que eso me parece bien. Tengo más preguntas también. Si tienes más cosas que decir, adelante. No, es que, bueno, qué momento. Ya me van saliendo temas y temas. Yo va bien, yo va bien, la verdad. Yo, tu pregunta. Preguntitas me preguntan, bueno, primero, si también cuidáis a patitos heridos. En Barcelona sí que es verdad que hay algún que otro pato, ¿eh? Algún que otro patito así en algún parque, ¿eh? Si también cuidáis a estos animales. A ver, mira, los patitos que hemos tenido. ¿Habéis tenido patitos? Sí, sí, sí. Ah, claro, habéis tenido patitos. Hemos tenido dos patitos. Ojo. Uno de los patitos se lo encontró mi pareja en medio de la carretera. Bien. O sea, estaba volviendo a casa y me llama y me dice, me he encontrado un patito. Y yo, bueno, pues tráetelo, ¿no? ¿Qué hacemos? Y nada, ahí estuvo el patito en casa. La verdad es que, como recomendación, la gente que no tenga mucho espacio, que no tenga patio o terraza, lo que sea, no recomiendo tener un pato en un piso porque... Necesitan espacio, ¿no? Necesitan espacio, dedicación. O sea, es mucho trabajo, la verdad, tener un pato. ¿Patito pequeño? Patito pequeño. ¿Patito amarillo? Sí, el patito... Oh, patito amarillo. Típico patito amarillo, pues da faena. Da faena porque cagan mucho, hacen... Bueno, tiran el agua, les encanta chapotear y, bueno, en un piso está complicado. Sí. ¿Tú también? Obviamente, pero... ¡Ay, qué susto, mamá! De verdad, esta mujer aparece de la nada siempre. ¡Qué estrés de vida! Señor Petit, ¿cómo ponemos la trucha grande aquí? Ahí está. Tenemos aquí el panagoso. ¿Lo pones aquí? Ahí va. Ya, ya está con nosotros, chicos. Pato, quiero ver a Mónica. A Mónica me cuesta verla. Sí, la verdad. Pero nos tenemos aquí con nosotros. ¡Oh, mi vida! Sí, venga, va. ¡Madre mía, que yo empiezo a hablar y no me callo, eh! Pues no sé. Bueno, si al final Oliver se decide o alguien se decide, acabaré pinchando a alguien y le haré daño. A ver, vale, a ti sí. Tengo que empezar a preguntarse. ¿Qué tal, cómo ha ido el día? ¿Cómo has visto la organización de este evento? Bueno, bien, el día bastante bien. Además, tenemos buen tiempo. Ostras, mucho poco de aire. Vamos a modificar. No veo que lamentar, Vicky, más de momento. ¿Soy yo o cuando estaba papapanito todos hacemos preguntas serias? Literalmente, sí. Es como que cambiáis totalmente el mood de intentar trolearme a mí a algo serio, ¿sabes? Intentar responderlas. O sea, si las preguntas que me han seguido son muy difíciles, intentaré responderlas. Venga, va. Va, tío, voy a empezar aquí con un poquito de powering. Es como capoeira, pero increíble. Realmente es lo más complicado, ¿vale? Pero vamos a ir por fases. Entonces, la parte de… Yo en mi grupo se llama estilo. ¿Qué es lo que es estilo? Bueno, tenemos por aquí a un bailarín experto que… Y allá va, chicos. ¡Bienvenidos, chicos! ¡A mí, a mí maravillosos! ¿Será el presentador? Que os voy a enseñar a bailar, porque soy la bestia parda que… De hecho, yo enseñé a Karo, chat. Estaría bastante graciosa. Yo enseñé a Karo a bailar. Eh, Karo, sin mí, la verdad que ahora mismo igual nos tenéis aquí, ¿no? No te preocupes, no te chines, porque ahora lo veremos. Eres el Cliff Brown de esta coreografía. Claro, claro, no te preocupes, ¿no? En dos minutos veremos quién enseño a quién. Lo que está claro es que creo que nadie ha enseñado a nadie, pero bueno, tampoco voy a hacer spoiler. Así que nada, oye, Karo, tú me vas diciendo qué hago o qué intento y nada, adelante. Me encanta, Oliver. Chicos, vamos a… No, estamos aquí comentándolo. Va, Oliver, va. No te casques. Eso, eh, perdido eso. Buena, buena, vale. Vale, vale, está bien. Vale, fácil. Escucha, vale, no te líes, va. Primer paso. Por aquí. Eso, la punta, volvemos. Y el otro peso es fijo ahora. Y el otro. Vale. Fácil, ¿no? Fácil. Igual, chat, soy una bestia parda, ¿eh? ¿Igual? Igual mi máximo problema es el… Ahí está, ahí está. Es que es per mal. Eh, chat, lo tengo, eh, chat, ahí estamos. Eh, chat, a tope, venga. Lo peor es que no es mal. Nens, va, va. Mantra Dalba. Sardana, Nens. Es broma, es broma. Vale, siguiente paso. Siguiente paso, porque por lo menos le he intentado, chat. Exacto. Vale. Es muy sardana, es… Es roida así. Sí, que no, tío, de verdad, aunque tú eres madrileño, que me estás explicando, en mi lado especial. Vuelvo. Ah, o sea, vuelvo hacia atrás y es… Este. Vale, vale. ¿Vuelve? Vale, loco, chat. O sea, la cosa queda así. Ah, la queda así. Vale, vale, chat, vale, ya queda igual. Yo creo que me estoy llamando de realización, que tienen un problema con… Ey, hola, a mí… Vale, chat, de dos perdidos a uno. Gente, ¿qué le dieron a Mónica que parece que anda de viaje? Solo Mónica. Junto con el chat, a ver qué dicen, qué opinan. Y ahora mismo podemos seguir comentando la clase de… De… De ritos satánicos de esta gente. Porque creo que Mónica se está animando. Van a invocar al kuma de Oli. Si no me equivoco, están… Vale, chat, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a darle el micro a Karo y Karo nos va a guiar con el micro, ¿vale? Vamos a hacer un poco la línea. Bien. No, 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 no. Bueno, puedes hacer un poquito de break, puedes hacer un poquito de popping y así ya damos por hecho este paso de baile. Como quieras, cuando quieras. Yo, mira, te apoyo desde el geriátrico. Venga, venga, Mónica, ayúdame, por favor. Ahí estamos apoyando desde el geriátrico. ¡Eh! Como quieras, yo sí. Igual aquí tenemos un poquito de popping, chicos. Efectivamente acaba de meter un poco de break. Aquí está mezclando un poco de estilos. Puede que dentro de poco vaya suelo, no lo sabemos, pero de momento esta base no nos la ha enseñado. Y efectivamente, chicos, ha acabado bajando a suelo. Ahí va, he intentado algo más complicado, pero la verdad que, chicos, un aplauso, por favor. Quiero un aplauso que lo repite, ¿eh? ¡Ojo que lo repite! Chicos, un aplauso, un aplauso, yo porque el chat, la gente aquí, ¿vale? Claro, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por enseñarnos un poquito de baile, un poquito de break, un poquito de popping, un poquito de cositas. Ha estado genial. Bueno, no sé, no sé. Si Mónica se va a Andorra y se tiene que llevar una moto y se lleva una de las nuestras, pues me compré una moto, no sé qué moto. ¿Eres de hacer caballitos? No, no. Pregunta, Oli, ¿quién se cree? Para descansar el trabajo. Ya no, no sé de qué tal. Bueno, al final... Eso, o al final los mosquitos también acabarán bailando contigo. Ya, pueden ser. No, 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 para nadie creo que estos mosquitos, la verdad me están haciendo un destrozo, me pica un huevo las piernas, chata, ahora mismo es una locura. ¡Uh! ¿Quién? Perreo hasta el suelo. Te falta calle, ¿eh? Porque lo clavo. La verdad, no te vas a mentir. Yo, la verdad, cuando yo voy hasta abajo, voy hasta abajo y luego subo. Sin necesidad de ayuda, ¿eh? Sin necesidad de manita y no hay nadie que meta la mano ahí a levantarme, a ayudarme, la verdad es que sigo bastante solo. No lo digo yo, ¿eh? Lo dicen en el chat. ¿Adivina quién lo dice? Eh, Quiki. ¿Qué? ¿Qué? Igual he pensado el nombre, ¿eh? No sé si te lo esperabas, pero he acertado con lo de el Nesquik. Su nombre viene de ahí. Dice que por 500, le contará la historia. ¿De por qué Quiki viene Nesquik? Nesquiki. Bueno, a ver, Nesquiki, pero... Igual... Ojo, ¿eh? Puede ser interesante. Igual Quiki es un poco... Tiene más trasfondo que Olicuma, ¿eh? Hombre, no. Olicuma tiene trasfondo. Porque además, chicos, me hace mucha idea porque siempre todas las personas que están aquí en redes sociales, que están aquí en Twitch, que están en todas las plataformas, su nombre ha tenido una larga trayectoria. ¡Oh! ¿Sabes quién hay aquí? ¿Quién? Carlota. ¿Qué Carlota? ¿Carlota Nadal? ¿Te suena? Uy, puede que... Puede que haga taekwondo, ¿no? Puede ser, puede ser. Puede que esté por ahí. Eh, para la emoción es el perro motociclón. ¿Has dicho? Sí. Sí, sí, no es broma. ¿La tienes educada así, pues? No, no, no. La ha dicho ella. Ah, la ha dicho ella porque... De hecho, ayer fue la primera vez que la vi. Coco. Te quiero. Te quiero, Coco. ¿Estáis libre en el palo rollar? Igual, si me miras así, me pongo tonto. Yo tengo dos perros y quiero un gatito, pero tampoco me dejan. Claro, es que ese es el problema. A mí me ha perseguido un burro, chicos. Un burro mordiéndome el pelo. A mí se me cagó una cabra encima. Igual era una bolita y repaló. Sí. De hecho, tengo una foto con la cabra en brazos cuando se me había cagado. Chicos, yo os invito a que busquéis en YouTube un vídeo en el que salgo yo de pequeño. Ah, vale. Me iba a decir, no tengo el vídeo en YouTube. Yo sí. Hay un vídeo mío en YouTube en el que me está siguiendo un burro para morderme el perro, el pelo. El perro, no, el pelo. Porque yo era un burro que le di comer en la baile de Nuria. Le di una manzana, tal, no sé qué. Y los burros como que son muy cabezones. Y como que quería más, más, más. Yo no tenía más. Empecé a caminar, tal, ¿no? Me empezó como a seguir mordiéndome el pelo y me agobi un montón. Salgo corriendo, llorando. El perro, el perro. Sí, el burro es un burro catalán, ¿no? Que se dice aquí un burro. Mordiéndome el pelo detrás, tal. Mi padre chillando en la ventana, mi padre bajó, una gallina por ahí. Fue un percal. Chicos, más vale maña que fuerza. Os voy a hacer un airhack para abrir un pote. Es muy sencillo. Cogeis un gol, o sea, algo, un tenedor, un cuchillo, tal. Le pegáis fuerte. Le pegáis, o sea, lo metes por la hoja de espalanca para que entre oxígeno. O le pegas un golpe muy fuerte para que se oye y entre oxígeno. Y de este modo, pues, podéis abrirlo. Mejor eso que intentar abrirlo a la fuerza, como he intentado acercarlo, porque como podéis ver, este chico está muy fuerte. De hecho, es una locura. Es lo fuerte que está. De hecho, antes hay un árbol allí. No lo podéis ver, pero la raíz ha roto y está tal. Pero Raúl ha tirado de maña. Ha tirado de maña, ha golpeado el tarro y ha podido abrirlo. Cuéntame. Ah, tienes que hacer aquí un relevo. Vale, por aquí. Te dejan comer. Bueno, ¿quieres seguir la entrevista? ¿Alguien me explica un poco cómo funciona el tema de la entrevista si yo tengo que comer y tú hacer junto? ¿Sabes? ¿Quién pregunta? ¿Te has enterado? No muy bien, ¿eh? Ah, yo tampoco. Pastilla. Vale. Vamos a empezar descartando, entre comillas, la pastilla. La pastilla... ¡Uy! 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 No me esperaba esto. Equivalen a una hora y media de carrera física. Hostia, vale. O sea, que siempre que podáis, llevar a vuestro perro a utilizar la nariz. Vale. Darle un saludo al oso, que es cojonudo eso. Dice que le damos un saludo al oso, que es cojonudo. O sea, que en vez de... Es que a ti no te veo. Es que a ti no te veo. Se nos ha roto una vela. Se estaba yendo ya, ¿eh? Antes del cri-cri-cri-cri. Es que estábamos escuchando un ruido raro y decíamos, ¿qué es eso? Vale. Encaminando también a perros que se ponen tristes. Cada vez que salgo de casa, mi perro se cree que la abandono porque llora con una pena inmensa y luego cuando vuelvo está como loco. ¿Hay algún consejo para cómo evitar que se estrese en ese momento? Sí. Perdonad la risa, ¿eh? No te preocupes. Es que me hace gracia... Me hace gracia la pregunta. Cada vez que me voy, mi perro se piensa que la abandono. Pero si la dejas en casa, ¿cómo se va a pensar que la abandonas? Si la que se queda en casa es la perra. A lo mejor la perra se piensa, o el perrito se piensa, que tú te fugas. Es que no lo sé. Es una locura. Y nada, chicos, seguimos un poquito ahí con el señor Carlos que nos explica... Igual demasiado intenso esto, ¿eh? Va a ser de noche ya, chicos. Sí, la verdad que sí. Hay que bajar un poco las piernas, la verdad. Es lo que pasa, si me dejáis descansar, pues igual me activo. Somos tres personas. ¿Puedo dirigir esto? Dirigir... Joder. Hola. Dirigir... Dirigir... Dirigir, ¿no? O no, incluso... Digerir, ¿no? Depende de cómo podemos digerir las situaciones. Se puede manejar la situación. Se puede. Si quieres descansar, eres bienvenido a esa mesa. ¿Cómo lo ves? No, ¿verdad? Vale. Jueados. Jueados. Chicos, estamos entrando en un momento especial de la noche en el que estamos viendo por primera vez al equipo de producción a hacer algo. Chicos, un aplauso desde aquí. ¡Venga, equipo de producción! Igual tienen problemas, ¿eh? El equipo de producción en una mesa. Yo creo que sí. Vale. Oye, ¿sabéis enfocado de la hostia o me va el wifi fatal? Igual del wifi. Sí, ¿no? Chicos, ¿necesitáis ayuda? Para montar una mesa me jodería, ¿eh? Te lo digo. A ver, no podéis describir... O sea, podemos describir la imagen. Son dos macacos intentando montar una mesa la cual no saben montar. De esas plegables, ¿sabes? De picnic. Uno es químico, el otro tiene un grado superior en... Informática. En informática y no saben montar. Bueno, de hecho no saben montar, no. No saben desplegar una mesa. Es una locura. Ahí va un grado superior en realización. Cuidado. Están discutiendo sobre la amplitud del grado de la pata. ¿Cuántas personas hacen falta para montar una mesa? Vale. Yo no me fío en que esa mesa aguante, la verdad. La ven estable. Lo prueban. Igual un suplex encima de la mesa iría bastante bien. A ver si aguanta. Esperemos. Oliver. Oliver. Hazle un suplex a Alisaka a ver si aguanta la mesa. ¿Sabes esto cómo va? Yo te meto así. Tú me ves. Hombre. Claro. Si es contra mí, sí. Vale. La densidad de la pelota que me gusta el grado de la gente o algo. ¿Se ve bien? No. Vamos a probar. A ver qué tal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Rebota en el mío o tiene que rebotar en el tuyo? ¿Da igual? Vale. Vale. Coco, no. No. Coco, no. ¡Ojo! A dos patas. Lo he logrado. He logrado, chicos, una fusión de humano y perro. Aquí lo tenéis. No sé si lo estáis viendo ahora mismo, pero lo he logrado. Lo he logrado. No, ahora mismo estoy hipnotizando a Coco. Lo tengo hipnotizado. Mira. Está hipnotizada. No, no, eh. Por favor, ¿qué querés? Coco, Coco. ¿Se vuelve a colocar a largas distancias? Bueno, si mete, doblas. Eh, lo he pensado a venir a todos. Si mete, doblas. ¡Es polvo! ¡Puedo enviar! No, no. Si mete, doblas. Ah, si mete, ¿cómo? ¡Si mete, doblas! Ah, si yo la meto para el... Sí. ¡No, no, no, no! No. ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¿Cómo que no? Espérate, espérate. ¡Vote, bote! ¿No caen las tentaciones? No. A ver, chat. Vamos a analizar esto. Vamos a ver quién... Ah, Chema, no sé si te veo. ¿Chat, te veo? Coco, pa' abajo. ¡No, pegada, 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 de puta. Sí, creo que es claro ganador, eh. ¡Claro! El agua con gas. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Lo todo se tarda! ¡Oh! ¡Oh! Me muevo con un cojón. Venga, va, coño. ¡Qué pequeño! ¡Venga, sí! ¡Venga, chicos! ¡Dale! ¡Dale, justo ahora! ¡Venga, dale! ¡Ah, ok, ok! ¿Qué? ¿Quién se ha tirado? ¿Quién se ha cagao? ¡No, no, no! ¿A quién me pesera? ¿Alguna no te hacía un pedo? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, yo no me he cagado! ¿No? ¡No, que no! A ver, una cosa. Yo lo he escuchado a mi izquierda, seguro, hijos de puta. ¡No, de verdad que no! ¡No, de verdad que no! Yo pensaba que era él. ¡A ver, y chau! ¡No, de verdad que era él! ¡No, de verdad que no! ¡No, de verdad que no! ¡Chau, te he escuchado! ¡Chau, te he escuchado! Se conduce solo, no necesita chorbo, es increíble. ¿Ves? Claro. Y por eso no quiere hijos, porque quiere un Tesla. ¿Qué te haces tú ahora? Hace cinco minutos, estamos haciendo backflips y waterpond y era todo. Sí, sí, nos hemos venido abajo de flipar. Luz y calor. No, no lo veo como venir abajo. Son partes. Quizá dentro de quince minutos nos tiramos a la piscina. Claro, claro. La vida son momentos. Y las espinacas. ¿Seguiste comiendo guacas? ¿Sabes? O sea, en ese sentido, hay muchas cosas. Sí, sí, comiendo aguacate. Y por ejemplo, el agua. O sea, el agua se hace en muchos controles de la potabilidad de ella, ¿no? Y uno de los factores que se... Que se... ¿Es malo comer aguacate, entonces? ¿Cómo? ¿Es malo entonces comer aguacate? No, no es malo, ¿sabes? Sería malo si tú te hinchas a aguacate. Igual deberías decirles, es uno del plátano reactivo, tal... Claro, o sea... No, no es malo, en la ruta. No es así, tú te metes. Por ejemplo, ¿cuánto es malo? Bueno, ¿cuánto es? Siete meses. ¿50 kilos? 90 kilos. ¿Tú sabes que? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a restringir acuáticos y aéreos, o sea, porque yo me bajo una aguina, ¿vale? Un animal que es más fuerte, que te lo harías de 10 compades en general, pero yo por ejemplo con un gato, no, pero me refiero a algunas charabatas, o no titi, pero también, sí, pero no, 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 no Están haciendo una regada la pobre Mónica, Mónica creo que se deja. Se ha encadenado a la maca, Mónica, mira el otro, voy voy perdona, perdona, voy voy, poquito a poco. Bueno, Chad, muchísimas gracias por haber llegado a esta bonificación, o sea, yo he llegado a los mil euros recaudados en este benéfico. Igual que yo me voy a maquillar, creo que Mónica se va a tirar a la piscina. La bajamos un poco primero, a ver que note un poco el frío. Esto se le llama milimbro, poco a poco. Es una tabla, es una tabla, eh. Ha tocado, bueno, igual, Chad, venga va. Una, dos y tres, venga pa' abajo. ¡Buenos días, Mónica! ¡Buenos días, Mónica y buenos días, Chad! Espero que os esté gustando este final de benéfico. Y poco a poco por lo que seguiremos en directo igualmente. Simplemente estamos acabando ya estas 24 horas. Igual que ya me maquillaba, me ha parecido justo sinceramente que Mónica pues acabara en el agua. Ha sido más que justificado. Cuidado que Mónica da rincón, igual te abrazo. Eh, y nada. ¡Respeta! Escúchame. ¿Cómo te ves, Oni? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú chaval? ¿Tú chaval? Lo digo sin el simple. ¡Tú eres bobo! ¿Sabes por qué? Eres consciente de que en el siguiente subo yo al agua. Deberías salirte conmigo para no mojarte. Pero como me mojo yo, ya iremos a por ti. Y entonces ya has salido muy tarde. Chaval, chaval, te falta visión. Chavoli, tarde o temprano vamos a ir a la castilla. O sea, ya con ropa así. ¿Tú eres bobo? Chat, cuando os llaman bobo es un momento en la vida. ¿Este es el rincón de cuando te llaman bobo? Oli, tengo una pregunta para ti del chat. ¿Por qué los catalanes hacéis fuego? ¿Cómo vas a saber? ¿Tú eres bastante crítico eso? ¿Sed creativos? ¿Voy a revertir los panes si estamos con ellos? ¿Esto cuenta como delito de odio? ¿Qué? 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 Te acababa las dos. ¿Qué pasao? Cuéntanos. ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Cuéntanos. ¿Qué pasao? 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 Es como algún foro y tal que no me gusta. A ver, generalmente es que yo sé que la gente tiene que pagar, que la gente tiene que pagar, que la gente tiene que pagar. De las cosas legales, de actualidad, de la gente. A ver, vamos a pensar que nosotros íbamos a llevar a cabo, que tenemos una vez de aplicaciones y de las instituciones, que estamos informando, que nos dice esto, que nos mando a un compañero, que nos dice que nos mando a todos, entonces, no os quieras, todos nos informados. Pero para alguien que no esté en este tubillo, por decirlo así, pues la verdad es que fadas son bastante complejos en ese sentido. Aparte tienen, como se dice, en su página web tienen, gracias a Dios, que van subiendo como posts, en su página web. Da igual. Tienen un rollo foro, sí. Un rollo foro, ellos van a iniciar actualizaciones de cosas. O sea, ahí podrían mirar cosas de leyes de cruz. Es buena visión. No, dice, llevo todos directos llamando a todos, señor y señora, a la gente que no me sé el nombre. Pobre chico. Mira, ¿me has recordado a mi padre? ¿Me has recordado a mi padre? Mi padre, claro, nosotros somos siete chicas y un chico, ¿vale? Sí. Sí, somos ocho hermanos. Y mi padre supongo que, si yo tengo dos hijas, y a veces a Mónica le llamo Mireia y mi tinte Bersa, a todas nos le llamaba nena. Nena, nena, nena. Y era la forma de no equivocarse. O sea, que vas bien tú, señora, señor, señorita. Y hacer parás. Y luego los dos. O sea, que haces un animal de por día. Pero cuando han pasado meses, cuando han pasado dos años, 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 que han pasado tres años y cuando han pasado tres años, pero cuando me han pasado tres años, cuando han pasado tres años, que han pasado tres años siempre. Ahora le llamo al pueblo, a mi casa, ¿Pero qué? Y luego los dos. Y luego lo puse en el poloncio, ¿Y luego? No lo puse en el poloncio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!